¡Hola! Soy Cristian Leonardo Santana Ojeda. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Dayana Montero. ¿Montero de la Torre? Sí, ¿por? Porque mi papá y tu papá son muy amigos. Qué gusto conocerte, Dayana. Y pues vamos a ser muy amigos como lo son nuestros papás. ¿No te da gusto ya estar en primaria o secundaria? Sí, la verdad que bueno que ya pasamos la primaria y que estamos en secundaria. Ay, por tanto trabajo. Qué bueno que ya somos grandes. Sí, vamos a conocer a los demás, ¿no? Sí, sí, ¿no? Hola. Yo soy de... Jóvenes, su atención, por favor. Me llamo Yolanda Zamorano y soy la directora de este colegio. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Ella es Lidia, su maestra. Y él es Víctor, su compañero de clases. Víctor fue el ganador del concurso que realizamos cada año en las primarias públicas para otorgar una beca. Él tiene menciones honoríficas. Niños, yo obtuvo el puntaje más alto entre cientos de alumnos. Por favor, debemos apoyarlo y hacer que se sienta bien. Así evitaremos problemas en el futuro. Yo no dudo que muchos de ustedes traigan buenas calificaciones, pero pueden aprender mucho de Víctor. Bueno, les doy la bienvenida a todos a este colegio que de ahora en adelante será su nueva casa. Maestra, la dejo a cargo de su grupo. Muchas gracias. Con permiso. Pase usted, señora directora. Víctor, siéntate en tu lugar. Bienvenido. Dale. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con una dinámica para conocernos. ¿Qué les parece? Cada uno me va a decir su nombre y de qué escuela viene. ¿Cómo ven? A ver, vamos a comenzar con... Hey, contigo. ¿Sí? ¿Contigo? ¿De pie? ¿Cómo te llamas? Eh, soy Cristian Leonardo Santanojeda y vengo de la primaria Rosaura Zapata. Muy bien, Cristian. Gracias. Mira, ahí viene el becado. Pobrecito, es tan pero tan pobre que no le alcanza ni para un pan. Los malditos becados no deberían existir. En este colegio no deberían permitir que la miseria se mezcle con nosotros. Oye tú, apestoso becado. Yo no te quiero cerca de mí. Odio a los nacos como tú. Voy a hacer todo para que te vayas de mi escuela. No te quiero en mi salón. Te haré la vida imposible, eso te lo juro. Maldito miserable, becado por el don. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¡Lárgate! Hola, ma. Ay, mi amor, qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo te fue en tu primer día de clases, eh? Bien, ma, bien. La directora y mi maestra Lidia se portaron muy bien conmigo. Qué bueno, mi amor, si verás, qué orgullosa. ¡Qué hermosa! ¡Hola, ma! ¡Hola! ¡Hola! Ya llegamos. Mi papá pasó por mí a la escuela. ¡Qué bueno! Terminé rápido el trabajo que iba a hacer y como me quedaba cerca, pues pasé por su bebé. A lavarse las manos, mi amor, a lavarse las manos. Oye, ¿y a ti, mijo, cómo te fue en tu primer día de escuela? No sabes lo orgulloso que me siento de ti. A todo mundo le cuento que vas a una escuela de ricos y que un día tú y tu hermana van a llegar muy lejos. A donde ni tu madre ni yo pudimos llegar. Pero cuéntame, ¿cómo te fue? Bien, pa, bien. Me lavo las manos para comer, ¿vale? Ándale, pues. Vaya, lávase las manos. Mi amor, ¿en qué te ayudo? No, mi amor, en nada. Y en mi escuela todo bien, pa. En mi salón entró un niño becado. Es bien pobre. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que en tu salón hay un pobretón becado? Sí, papá, se llama Víctor. Alejandro, ¿no podemos permitir esta situación? Por supuesto que no. Nuestro hijo no puede estudiar junto a un niño pobre. No es posible que en ese colegio acepten a niños becados. Tenemos que ir mañana mismo a pedirle a la directora que lo corra inmediatamente. Totalmente de acuerdo. Por favor, por favor, Cristian. No consigo que en un colegio que cobran muy caras las colegiaturas, permita la entrada a este tipo de gente. ¡Qué horror! ¡Nuestros hijos! Sí, directora. Así como lo escucha. Le exijo que nos explique por qué aceptan a niños pobres en este colegio. Yo le exijo que corra inmediatamente ese niño de esta escuela. Nuestro niño no puede ser amigo de un niño con carencias. Un niño pobre. Inscribimos a nuestro hijo en este colegio por su prestigio. No nos desilusione, directora. El prestigio de este colegio se basa en su excelencia, en su educación y en sus conocimientos. No en la discriminación. Víctor se ganó la beca y con ella el derecho a pertenecer a esta escuela. Beca que se paga con nuestro dinero de las inscripciones y de las colegiaturas. No, señora. Hay un fondo que respalda estas becas. Fondo apoyado por fundaciones y por la secretaría. Por lo tanto, las becas no vienen de su dinero. Me vale de dónde venga el dinero de esas dichosas becas. El motivo por el cual estamos aquí es para que corran en este momento a ese pobre tón. Este colegio fomenta el apoyo, la excelencia y la educación. No la desunión y la discriminación. Siento mucho no poder complacerlos. Y me van a perdonar, pero tengo muchos pendientes. Yo creo que deberíamos de poner una queja o hacer un llamado a los padres de familia para que entre todos corramos a ella y a sus pecados pobretones. En lo que esto pasa, Alejandro, yo creo que debemos de sacar a nuestro hijo de este colegio. Al fin, las clases acaban de comenzar. Yo no creo que haya ningún problema. Mira, Elena, yo creo que ese es el pobretón becado. ¿Será que nadie lo quiere? Aparte de pobre, es moreno. Ay, no, 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 no. Tenemos que sacar a nuestro hijo inmediatamente de este salón. Mi amor, espera. Se me está ocurriendo algo mejor. Los padres de este niño se van a arrepentir toda su vida de haber permitido que ingresara a este colegio. Ya lo verás. Oye, está muy padre esta semana, ¿no? Sí, aunque la clase de español está medio aburrida. Sí, pero la historia está interesante. Sí. Ya llegaron por mí, ¿no quieres una ventana a tu casa? No, ya llegaron por mí también. Bueno, adiós. Nos vemos mañana. No, ya llegaron. ¿Y bien, Sánchez? ¿Me tienes la información? Sí, señor. El niño vive en un barrio muy pobre. En una vivienda muy humilde. Ya la tengo identificada perfectamente. Vete a comer. Con permiso. Información lista. Oye, ¿tú cómo te llevas con el niño becado de tu salón? Pues ni bien ni mal. Pobrecito. Gracias. Edwin se la pasa buleándolo. Ay, a mí me da coraje que sea tan abusivo. Pues no sé por qué te preocupa. No debes tener lástima por alguien que no es de tu nivel. Tú perteneces a la clase privilegiada. Además, yo no sé de quién heredaste tu forma de pensar. Pero tu padre y yo nos encargaremos de que la cambies, Cristian. Amor, creo que nosotros también deberíamos de ayudar a ese niño. Oye, hijo, ¿por qué no le preguntas sobre su familia? Pregúntale todo, ¿sí? Sí, papá. Preguntar todo para que lo ayudes. Porque de verdad se nota que es bien pobre. El uniforme que trae se lo regaló la directora. Pues claro, es usado. Lo dicho, Cristian. Yo no sé de quién lo heredaste. Ándale, ya come para que dejes de decir tonterías. Sí, becado. Estás en mi escuela por tus buenas calificaciones. Y te vamos a sacar provecho. Vas a tener que hacer todas mis tareas. ¿Y si no lo hago, qué? ¡Uuuh! Pues te va a ir peor. Porque aquí tú eres nuestro puerquito. Y si no te gusta, ¡lárgate de mi escuela! ¡No me voy a ir! ¡Ya déjalo, Edwin! Así que tú también quieres. No, pero ¿cómo lo quieres arreglar? Vámonos. Déjenlo con su pobre tonto. ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. No le das caso a Edwin. Es un tarado. A Dayena y a mí sí nos caen bien. Queremos ser tus amigos. Sí, así que cuéntanos de ti para conocerte. ¿Cuántos son en tu familia? Bueno, pues en mi familia son mi mamá, mi papá, mi hermana Zulema y yo. Mi mamá no trabaja porque se encarga de la casa y de cuidarnos a mi hermana y a mí. Y pues mi papá trabaja de albañil, de jardinero, de plomero. Nace de todo. Y es el mejor papá del mundo. Qué bonita familia. Sí somos pobres, pero honrados y felices. Ay, qué padre. Bueno, pues en mi casa son mi papá, mi mamá, mi nana Chela, yo, las sirvientas, los chefs, los choferes y los guaruras. Bueno, pues en mi familia, en mi papá, mi mamá, mis dos hermanas, que por cierto son un desastre. En mi chofer. Muy bien, mi niño. Del secreto que tenemos de ayudar a los que más lo necesitan. Ellos a veces piensan diferente. Así que seguirá siendo nuestro secreto. Pues, ¿sabes, nana? La verdad, ayudar a los demás me hace sentir feliz. Buenos días, señora. Buenos días, ¿qué se le ofrece? Mi nombre es Ovidio Sánchez, a sus órdenes. Vengo de parte del señor Alejandro Santana. Su hijo, Cristian Leonardo, es compañero del colegio de Víctor. Y le contó que su papá es jardinero, albañil y plomero. Sí, sí, y mi esposo hace todo tipo de trabajos. También pinta casas, es electricista. Ah, qué bueno, señora. Porque mi patrón me envió a ofrecerle un trabajo fijo en la casa, haciendo todo lo que él sabe. Ay, ¿de veras? Sí, ¿está su marido para platicar con él? No, fíjese que ahorita no está, pero es que se va a hacer una chambita. Yo creo que no tarda. ¿Le gusta esperar? O déjenme un teléfono para que le marque. Sí, porque tengo un poquito de cosas que hacer. Pero mire, le dejo la tarjeta de mi patrón. Le pido de favor que en cuanto llegue, se comunique con él. Sí, señor, claro que sí. Con permiso, señora. Gracias, ¿eh? ¡Víctor! Mira, le compramos el chachapata. Y esta malteada. Muchas gracias, pero pues no puedo aceptarlo. ¿Y por qué no? Sí, Dayana y yo te estamos invitando para celebrar que ya somos amigos. Y aparte de que nos caes muy, pero muy bien, tienes unos ojos muy bonitos. Tú, tú también, Dayana. Bueno, pero ya, anda, acepta lo que te trajimos. Bueno, está bien, pero hay que comer allá. Es el lugar que más me gusta de la escuela. Sí, 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 a mí también. Y a partir de ahorita será el lugar de la banda, ¿va? ¡Va, va! Vamos. ¿Tienes algo bonito? No, gracias. Ok. Sí, 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 gracias. De verdad que es bueno eso manchado. Víctor, ¿estás bien? Sí, sí, no me dolió. Ay, ya llegan por mí. Nos vemos mañana. Bye. Bye, Víctor. Hasta mañana, bro. Adiós. Te hablo al rato y a ver si voy a ver feliz a tu casa, ¿va? Oye, ya estás, ¿no? Y bye, Víctor. Nos vemos mañana. Adiós. Ay, Rosito. Eh, su jefe me dijo que le diéramos una aventura a su amiguito nuevo a su casa. Ay, perfecto. Así conozco a su familia y su casa, ¿no? Excelente, tráetelo. Víctor, este, mi chofer y yo te vamos a dar una aventura a tu casa. Y no me vayas a decir que no, ¿eh? Ok, ya está bien. Ok, vente. Adiós, Dayana. Adiós. ¿Listo? Eh, Víctor, él es Toribio, Toribio, él es Víctor. Mucho gusto, señora. Igualmente. ¿Qué? Pues súbanse, ¿no? ¿Qué? Se nos hace tarde. Está bien. Permítame, por favor. Gracias. Adelante. Vámonos. Ahorita no tarda su papá, ¿eh? Está con la vecina que haciéndole un trabajo de plomería porque toda la casa se le inundó, pero nosotros ya vamos a empezar, ya. Vamos a empezar. ¿Tienes agüita? Mmm, qué rico. Chicharrón verde con frijolitos refritos. Hasta los dedos, me voy a chupar. Quedó rico, ¿eh? Ojalá y lo disfruta con tortillitas. Mi familia hermosa, ya llegué, ¿eh? Ay, Pedro, ¿sí le hablaste al papá del compañerito de Víctor? Sí, me olvidó. Ay, Pedro, por Dios, pero si por eso fui a buscar esta casa de la vecina, ¿cómo es posible? Háblale ahorita, háblale. ¿De tu teléfono? Ay, sí, mi amor, de mi teléfono, márcale. Eh, ¿qué papá de qué amiguito? De este muchachito, ¿cómo se llama? Cristian Leonardo, ¿no? Que es tu amiguito de la escuela, creo. Él y Dayana son mis mejores amigos en la escuela. Y Dayana es una niña bien bonita. Ándale. Cristian y Dayana me invitan cosas de la cafetería y hoy Cristian y su chofer me vieron un raid acá en la casa, en su auto, bien bonito. Y pues si Cristian es bien buena onda, seguramente su papá debe ser igual. Pues por eso, por eso le estoy diciendo a tu papá que le marque. Le están ofreciendo una buena chamba de planta. Híjole, pa' qué buena onda, Dayana andará a buscar y buscar chamba. Espérame, mi hija, no me contestan. ¿Cómo que no te contestan? Te dije que le hablaras temprano. Espérame, mi amor, por favor, tranquila. Sí, pero parece que te fui a buscar con la vecina. Sí, sí, yo soy el papá de Víctor y me dijo que es muy amigo del suyo. Sí, se llevan muy bien. No sabe qué gusto me da que ellos se lleven tan bien. Y bueno, dígame qué le parece el trabajo y sobre todo el sueldo. Híjole, patrón, ¿cómo? No lo voy a aceptar. No sabe cómo va el tallado por no tener un trabajo fijo. Y más ahora que las cosas pues están bien difíciles. Muchas gracias por darme este chamba. Le juro que no le voy a quedar mal. Y sí, acepto. Y gracias. Muchas gracias, patrón. Gracias. No sabes la que te espera. A ti y a tu mugrosa familia. Ni te lo imaginas. Ya tengo los resultados del examen de conocimiento general y a algunos no les fue muy bien que digamos. Así que vamos a tener que trabajar muy duro para aprender muchas cosas y subir estas calificaciones. Comenzaré por el único alumno que contestó todas las preguntas correctamente y obtuvo diez. Víctor Gómez. Adelante. Te felicito, Víctor. Bien merecida la beca que tienes. Siéntate. Cristian Leonardo Santana, seis. Tienes mucho que trabajar. No quiero reprobados en mi salón. A tu lugar. Dayana Montero, siete. No está mal, pero hay que tratar de subir esta calificación, bonita. Siéntate, mi amor. Edwin Castillo, reprobado. No alcanzaste ni el cinco. Te vas a tener que quedar después de que terminen las clases porque vamos a tener una clase extra. Sí que los dos andan muy mal en conocimientos generales, ¿eh? ¿Te cae que no sabes quién descubrió América? Bueno, no se preocupen. Que como tu papá le dio trabajo al mío y lo trataron muy bien, yo los voy a ayudar a que mejoren sus calificaciones. ¿En serio harías eso? Sí, no me cuesta nada. Y además, a mí todo se me hace fácil. Leo una sola vez y me lo aprendo todo. Me explican una sola vez y lo entiendo todo. No quisiera ser el 10% de inteligente como tú lo eres, con ese cerebrote. Si eres inteligente y todo lo somos, lo único que hace falta es práctica. Por ejemplo, a mí me gusta leer mucho y sobre todo responderme las preguntas del por qué y del para qué. Para qué está este problema de matemáticas, por qué sirve esto, y pues así leo y resuelvo mis dudas. A mí no me gusta leer. Me gustan más las cosas de belleza, de la moda, de... Ahí está. A lo mejor y tú vas a ser diseñadora de modas o no sé. Pero lo que yo sí sé es que si estamos en la escuela es para aprender. Así que ustedes van a mejorar sus calificaciones porque yo seré su maestro. Podemos empezar hoy mismo las clases en mi casa. Y estudiamos un rato y después podemos jugar. Lleva a tu hermana para que la conozcamos. Ay, no acabé. Vámonos. Pasen, pasen. El niño nos está esperando. ¡Papá! ¿Eh? ¿Sulima? ¿Víctor? ¿Qué hacen aquí? Nada, pa. Vine a darle clases extras a... Cristian y pues a Dayana para que mejoren sus calificaciones. Oigan, pero aquí se me portan muy bien, ¿eh? Y nada de tocar. Porque aquí todo es carísimo. ¿Estamos? Sí, pa. Nos vemos al rato, ¿eh? Y nos vamos contigo cuando termines. Ok, ahorita nos vemos. ¡Chela! ¡Chela! Sí, señora. Sí, señora. ¡Gracias!